Bienvenidos a Barman Inred, nos vamos a hacer el cóctel pasión de moras que lo ha mandado Jorge Santoyo desde México venga, entonces que necesitamos, unas moras echáis 5 moritas, por ahí, vale, 2 y 2, 4, 5 moras venga, esto fuera, que hay muchas cositas por aquí azúcar, un azúcar blanca, vale, venga, pues le echamos una cucharada de azúcar de estas tipo café o coctelería, vale, una cucharadita de azúcar por ahí, fuera de esto, vamos quitando cositas jugo de limón, que nos lleva de jugo de limón, nos lleva media onza 15 mililitros de jugo de limón, media onzita, vamos a quitarlo también mortero, aplastáis, que nada, estos aplastan nada, ya sabéis que las moras vamos a hacer guax, 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 y ya las tenemos todas aplastadas por ahí, ya está, más que aplastado venga, ahí, fuera, esto fuera, vodka, que nos lleva de vodka, nos lleva 2 onzas, 60 mililitros de vodka, 2 onzitas de un vodka normal, ahí, una y dos, un poquito más, 60 mililitros de vodka, esto fuera, por ahí, hielos echamos unos hielos cerramos y agitamos, vale agitáis unos 12 segundos pues ya lo tenemos, la abrimos entera, porque ahora vamos a poner un colador, vale para que no caigan restos de mora venga, un vasito bajo, me ha dicho Jorge un vaso bajo, por ahí a ver, yo creo que ahí lo veis bien vamos a echarle unos hielitos le voy a poner, no le voy a echar mucho, le voy a poner un par de hielos hoy no me voy a pasar, ¿veis? con dos hielitos, yo creo que de momento no os va a valer si es que no lo puedo remediar si es que, si es que a mi hielo si es que me, si es que me llama hielo me dice Barman in Reve venga vamos a filtrar la mezcla, vale ponéis un colador a ver que me pueda venga, aquí lo voy, es que si no hay no lo veis vosotros, madre mía bueno, si veis la postura, flipáis venga lo filtramos si veis la postura que tengo ahora mismo vamos para salir corriendo venga ahí, fuera esto ya está vamos a ir quitando cositas de aquí para poder movernos una tónica vale una soda tónica ahí venga rellenamos por ahí lo que nos da el vaso, vale depende del vaso con seis un golpecito muy poquito ya está esto por aquí vamos a decorarlo con una morita con una morita que es lo suyo que es lo que nos pide una mora y un poco de hierbabuena que es lo que me ha dicho José José Jorge joder Jorge te cambio el nombre te cambio el nombre venga pues ahí lo tenéis espero que os guste un cóctel muy sencillito de hacer que tiene un punto muy bueno ahí lo tenéis de Jorge Santoyo desde México si me queréis mandar vuestra receta ya sabéis al correo que tenéis en información o me la dejáis en los comentarios que seáis felices chau